Y ahora, ya entendido esto, vamos a hablar de una persona que ha promocionado mucho, muchos tipos de conspiraciones, promociones, y vamos a hablar ahora en serio sobre Rafael Díaz. Entonces, Néstor, ¿te acordás que yo hace un año casi, ya no me acuerdo, hablé de que yo había hecho una investigación sobre Rafael Díaz, sobre las cosas que había dicho en varios de sus videos? Y acá la vuelvo a presentar para, esto por las dudas, aunque no lo crean, esto fue hecho porque me contactó una diócesis en Knoxville. Dios, no, una diócesis, no, me contactó la Basílica de San Pedro y Pablo para que haga una investigación sobre Rafael Díaz. Y encontré la versión en español que tenía guardada. Y hago todo un análisis sobre lo que hace Rafael Díaz, datos generales, polémicas y cambios de logo. Que, aunque no lo crean, el cambio de logo dice muchísimo sobre él. Podemos ver cómo antes se ponía como predicador católico. Hoy en día ya no es predicador católico, no puede asociarse, su nombre no puede asociarse a la Iglesia Católica, curiosamente. Y tengo toda una lista sobre las afirmaciones escandalosas de Rafael Díaz contra la Iglesia Católica. Hay cosas como que el director del Banco Vaticano estuvo implicado en el asesinato de Juan Pablo I. Y por las dudas todo está con link directo a los videos. La Iglesia oculta el tercer o cuarto secreto de Fátima. El cuarto, sí. Es que miran, se me sale. Disculpen ahí, no lo malinterprete, pero es que la verdad es que da mucha, no sé, da mucha risa. O sea, de cómo es que menciona esas cosas. Y es tan incoherente porque la gente dice, oye, si tienes que creer en los terceros, en los secretos de Fátima y todo, ok. Pero Rafael dice que hay un supuesto cuarto porque el tercero en verdad no era el tercero. Allá mira, entonces, oye, ¿a quién le creo? A los secretos que la Iglesia ha probado o al supuesto cuarto secreto que dice Rafael que existe. Y que en verdad no era el cuarto y era el tercero. Y que habla, creo que, sin temor equivocarme, me puedo confundir, creo que hablaba mal del Papa. Entonces es una cosa rara. Hay un comentario que ahora me recuerdo que decía que estamos esperando que Benedicto XVI reviva. Y rehaga la... De verdad, de verdad, qué terrible. ¿Cómo no quieren que nos riamos de eso? Pero claro, alguien puede decirnos a nosotros de que no somos quienes para hablar sobre Rafael Díaz, ni del evento Sentinela, ni de nada. En serio. Hay gente que es así. Entonces, nuevamente voy a decir, acudamos a los obispos. Correcto. Esta es la declaración que dio el, ¿cómo se dice? El obispo de Knoxville. Estica, me acuerdo, sobre este tema. Por las dudas, no es... He visto muchos que atacaron al obispo diciendo que no, es un modernista. Sí, sí, pero acá está su declaración oficial. Y dentro de la declaración oficial, los tres últimos párrafos son hermosos. Bueno, sin embargo, nos hemos enterado que los oradores del evento Sentinela, que para ese entonces era Rafael Díaz, Fernando Casanova y Luis Román, han hablado recientemente de manera desaprobatoria del Papa Francisco y han caracterizado erróneamente la fe católica. Y bueno, y a partir de ahí, la diócesis retiró su apoyo. E incluso, les quitó, utilizando el canon 1722, les prohibió hablar, predicar, enseñar o representar la fe católica en la diócesis de Knoxville o sus parroquias. Hasta que presenten un juramento de fidelidad en presencia del obispo. Vos imagináter, Néstor, Vos imagínate, Néstor, personas que se les ha prohibido hablar, predicar, enseñar o representar la fe católica. Hay que embarrarla mucho realmente, hay que hacer algo muy grave para que alguien aplique ese castigo a un laico. Sobre todo que para llegar a ese extremo, para llegar a un comunicado, se entiende que ya ha habido llamadas de manera oral o comunicados, no sé, más personales, o avisos o unas pequeñas advertencias previas, ¿no? O sea, nadie de loco ve algo y ya manda un comunicado. O sea, ya ha habido todo un trabajo de que de manera pacífica el asunto no se desarrolle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!